Esta vez creo que me he pasado mucho con el vídeo de productos terminados Debería de haberlo hecho creo que hace 3 meses Seguro que este vídeo va a ser muy largo, así que prepárate para la mitad Hola a todas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas un día más al canal En el vídeo de hoy, como podí, en el título, os traigo el producto terminado Ya os dije que este tipo de vídeo quería seguir trayéndolo porque yo voy a seguir probando cosas Y evidentemente las cosas que sean interesantes, os las tengo que decir No os voy a dejar media, claramente Y además a mí también me gusta mucho hacer este tipo de vídeos porque sale mi hate al interior Antes de empezar con el vídeo, si queréis seguirme por este tipo de contenido, ¿vale? El tipo de belleza y tal En Instagram os voy a subir un montón de vídeos de belleza probando productos de maquillaje y un montón de cosas Tenéis dos cuentas enlazadas en la cajita de información Una de ellas es la de Leaf Style, que es más estilo de vida Que va a ser como en Instagram, otras cuentas de Instagram Y una de ellas de belleza, ¿vale? Que es allí donde hago el maquillaje, os traigo la reseña y a lo mejor pruebo algunos productos de maquillaje Bueno, dicho esto, vamos a empezar con el vídeo de productos terminados Que tengo mucho Bueno, primero vamos a empezar con la morraña, como quien dice, los envoltorios Me pica mucho el ojo Me he puesto un lápiz de negro Que yo creo que ya llevo muchos años, ¿eh? Necesito retirarlo, la verdad Bueno, lo primero He gastado un paquete de estos de discos de algodón de Mercadona Del Primaz vale dos euros Estos son de los grandes y son de los tipos que son como veganos ¿Por qué compro de estos? Porque tengo los otros que son reutilizables Pero es que los otros para los ojos Yo me reviento el ojo, yo necesito de estos Así que esto es una de las cosas que es Luego, siguiendo por aquí Tengo este paquete de toallitas que se me ha secado Y bueno, pues lo he tenido que tirar De todos modos, no os preocupéis Tengo tres iguales en la cajonera pequeña Porque aquí me encantan estas toallitas del Primaz Son baratas, traen un montón Son de aceite Y aquí te sirve para los suaves Te sirve para los ojos Te sirve para cualquier cosa que quieras Y sí, digo para los ojos Porque yo cuando salgo de mi casa No me llevo el bote de agua micelada Yo me quito el maquillaje con esto Y la verdad es que funciona bastante bien Por un día, no pasa nada Una vez alguien no hace nada Aquí hay un montón de cosas que están caducadas Que retiré hace ya un montón Pero es que yo no sé por qué Me he esperado tanto a hacer este vídeo Sale esto de aquí Que tiene verde y todo Lo tenía en la ducha Lo gasté Le quedará más bueno a esto Pero ya llegó un punto Que tenía tantos foliantes abiertos Que ya es que no me daba la vida Gastarlos todos Así que este es de vitamina C Es de W7 Es un gel esfoliante Pero no he foliado mucho Vale, es un gel Entonces es un gel Que es muy básico Pero sí que es verdad Que yo he notado Más luminosidad en la cara No es muy astringente A mí me ha gustado Pero no volvería a repetir con él Más que nada por el tipo de piel que tengo Como tengo en la piel Bastante grasa Sí, grasa No notaba mucha eficacia Así que de momento No voy a repetir con él Sigo con otro esfoliante Que está por aquí Pero es que me da una joya Tocarlo y todo También lo tenía en la ducha Y dije mira esto ya lo tiro Porque es que no lo uso Es de vainilla Es de primar Y es de azúcar moreno El problema es que No notaba nada Ni esfoliante Ni nada Y encima dejaba Los restos en la ducha Y era muy difícil de quitar Y dije es que no lo voy a usar más Porque es que era Cada vez que lo usaba Era tener que limpiar el baño Y mira me daba una pereza Que digo que no lo uso más Así que tampoco repetiría con eso Otra cosa de pelo Es este bifásico de aquí Que es de taiga sibérica A mí la verdad es que me ha gustado bastante Es un bifásico normal Para desenredar Yo lo usaba Un día usaba el serum Y otro día esto Y tengo que decir Porque la verdad es que me ha gustado Pero tampoco volvería a repetir Porque no he notado Que sea muy suave Como de tratamiento Entonces no La verdad es que no repetiría Si es verdad Hostia si me he metido un moscardón Ay hay un moscardón Bueno ya se irán Ay me cago en la leche Pelusa cómetelo Bueno Pelusa y yo Hemos estado luchando Contra el moscardón Pero no se va Así que cerré la puerta Lo he mandado al salón Y ya se irá Que está la ventana abierta Imagino yo Que por donde iba Vamos a seguir Con otro producto De skin care Que es la crema de Revuel De niacinamida Muchos me habéis escrito Diciendo que Revuel Os gusta un montón Porque hice un vídeo Hace ya un montón Con los productos Que más me han gustado De la marca Voy a seguir probando Evidentemente Aunque ahora mismo Estoy en un parón Que hay que me da Una pereza Hacerme la skin care Me tengo que obligar Pero de esto De obligarme de verdad Os lo digo Completamente en serio Estoy usando Otro tipo de crema Porque quería probar Algo más de la marca Ciaya Para traer un vídeo Igual que el de Revuel Pero de la marca Ciaya Entonces Bueno lo tendréis Dentro de un mes O dos meses O así Porque claro Tengo que gastar productos Y tengo que decir Que la crema me ha gustado Lo que sí He notado Que hay crema De niacinamida Que te matifica Más la piel Entonces Si lo que buscas Un efecto mate A lo mejor no es la tuya Porque no matifica Solo se centra mucho En los poros Reduce los poros Y tal Pero no es que matifique Ni que sea tringente O sea Ahí ha patinado un poquito Para mí Esta crema Si me gusta Porque me gusta Pero He probado otra Que si te dejan La piel Más matificada Como es la verde De Manu Caceris De Ciaya Así que de momento No voy a repetir con ella Ya os diré más adelante También de Skin care Es que lo tengo todo de polvo El bálsamo de maquillante De Technique Tengo que decir Que a mí Este bálsamo de maquillante Me ha gustado un montón Por lo económico que es Y por lo bien Que retiro el maquillaje Si empezamos a hablar De olor No lo recomiendo Porque huele mucho peste Es que huele a rancio Todas las desmaquillantes Lo único que me ha olido bien De todo lo que he usado Ha sido el desmaquillante De flor de mayo Así que yo creo que Si soy muy Delicada Por el tema del olor A lo mejor no cogería Un desmaquillante De este tipo Pero sí que es verdad Porque a mí me ha gustado mucho Porque el maquillaje Lo retiraba muy bien Me ha durado un montón Ha dado mucho de sí Y aparte Pues es muy barato Creo que me costó 3 o 4 euros Como mucho Y mirad que pedazo de bote Así que si estáis buscando uno Por probar el tema este Del desmaquillante y tal Os aconsejo este Si no Pues yo me quedaría Con el agua micelar Ya después de irte No me he vuelto a comprar ninguno Y me he quedado con el agua micelar No es más Porque la verdad es que Me gusta bastante La última Bueno Que me quedan un par de cosas Pero bueno Esta cremita de aquí Que es de Hello God Stuff De Essence Me la compré Cuando se puso esto De la mascarilla Porque Y claro Os imaginaréis Que la tengo aquí ya Porque ya no la voy a gastar Que yo claro Trabajaba todo el día La piel necesitaba Un refrescón Entonces a medio día Como yo no me maquillaba Cuando llevaba la mascarilla Y tenía ahí un par en el trabajo Claro Tan la turno partido Lo que hacía era Echarme esta crema En la cara Para que me respirase un poco Se me relajara Y de tanta la humedad De que se acumula En la mascarilla Pues que no me saliera en grano Y la verdad es que me funcionó Bastante bien Lo que pasa es que Cuando ya he quitado la mascarilla La verdad es que Deseo usar Saco esto de aquí Que es el lip balm De Technic Lo he usado mucho tiempo Sigue oliendo bien Pero es que dura 12 meses Y sinceramente Yo creo que ya llevo Más de 3 años con él Aparte de eso No tiene tapón Porque lo tuve que usar Para ponerle agua al hámster Que se le rompió el bebedero Si Mi vida es bastante complicada Y la verdad es que He usado mucho Que me gustan más También os digo una cosa Ahora se han puesto muy de moda Lo del tema de los ingredientes Y los que lleven Como Alcoh y Alcohólica Parafeno O algo de eso Este no lleva nada de eso Así que Esta mascarilla de labios Le puede dar un 10 Es que se ha puesto muy de moda Eso en En TikTok Entonces yo me estuve mirando Todos los bálsamos que tengo Y hay que caras Casi todos Llevan mentol Alcohol Y otro producto que hay más A perfume Si llevan esos 3 No te sirven Porque deshidratan el labio Vale Entonces Echa un ojo Yo ya he empezado a mirar todo eso Y bueno De momento he encontrado El de neutrógena Que me va bastante bien Pero bueno Ya os contaré más sobre eso Bueno Y ya Lo último que no Es de más Ah bueno Tengo aquí otra cosa Ay madre mía Vale Tengo Estas 3 pintagüñas De Pindac Que bueno Son estos 3 tonos de aquí Lo estuve dando Con el maquillaje Y tal En vintage Pero como nadie lo quiso Dije mira pues los tiro Porque yo tampoco me hago ya Ese tipo de uñas Ya me hago la permanente Yo sola Y fuera Y también he terminado Con el tema de la permanente La ultra base esta De clareza Que tengo que decir Que es un 10 Me costó 5 o 6 euros Y es que me ha durado Casi un año Y te deja la uña Súper bien Porque da como un efecto gel Que claro Te endurece la uña ¿Sabes? Entonces es que te dura un montón Si tienes la uña sensible Es débil Es que si te parten Con cualquier cosa Que la tienes muy fina Y te quedas en la permanente Si usas esto Te dura un montón Y el precio no está mal Así que bueno Yo de momento le doy un 10 Otro mosquito Luego me sale por aquí esto Que es una maquinita Del Thermaplanning Yo tengo 3 todavía Me la comprendemos Corta muy bien Lo que pasa que bueno Ya decidí que Si es que corta todavía Pero está en peligrosidad Y tal Y dije bueno Ya la retiro Ya llevo casi 3 o 4 meses con ella Y la retiré Pero hacía un montón De hecho ya estoy Para retirar la otra que tengo Y ahora vamos a pasar A maquillaje Que aquí hay un montón Y voy a empezar más o menos Como por orden ¿Vale? Pero bueno No me jubes Tengo esta base de aquí Que es de Hawaii Skin Foundation De Belle Dura 12 horas Para pieles mixta y grasa Y es el tono 01 ¿Veis? Me queda muy poquito Muy poquito Porque la usé Antes de retirarla La usé un par de días o tres Para ir gastándola Para mí es una base de maquillaje Que me ha gustado mucho Porque el mate que tiene No es un mate que te reseque ¿Sabéis lo que os digo? Es un semi mate Pero no llega a ser Como muy hidratante No sé si me entendéis Ni muy jugoso Normal Entonces la sella Se te queda muy bien A mí me ha gustado mucho Sinceramente Lo que pasa que ya Pues llevo un tiempo con ella Y bueno Pues la tiro ¿Vale? Porque ya llevo mucho tiempo De hecho me queda súper poca Paso ahora a correctores Tengo aquí dos de ellos El True Skin Y el de Primark El de Primark Es un corrector Que me gusta un montón Es hidratante Pero al mismo tiempo Que es hidratante Tampoco es que sea Muy jugoso Ni aceitoso ¿Vale? A mí me ha gustado mucho Porque lo sellaba Y aparte como es muy liquidito Que es bastante Menos denso que este Pues yo lo he usado Casi para toda la cara Cuando he ido a trabajar Y me ha durado mucho O sea que este es un 10 Y luego tenemos el True Skin Que yo la verdad Si tuviese que comprarme Otro corrector Sinceramente me compraría este Directamente Porque por su precio Es que merece mucho la pena Por la cobertura Que tiene tan alta ¿Vale? Y si es verdad que tampoco Te marca los pliegues No necesitas mucho producto La ojera oscura Me la ha cubierto muy bien Y es como que Le puedo dar varios a uso ¿Sabes? Entonces Yo creo que Si tuviese que comprar otro De todos los que tengo Compraría este sin duda Pero ahora mismo Como tengo otro Y quiero ir gastando Antes de comprar más Pues se queda en la basura ¿Vale? Y no voy a repetir Paso a ceja Y de ceja tengo El lápiz de ceja De Primark Me lo dio Monse ¿Vale? Me gusta un montón Ahora estoy yo con otro De Primark también Que es un tono menos Pero bueno También me funciona Y la verdad Os voy a decir una cosa Si tenéis un Primark cerca Y no queréis hacer pedido O no queréis comprar en Primark Que es lo que me pasa a mí Yo seguramente repita En cuanto se me termine Lo que estoy gastando Que tengo dos Ahí en función a tope Creo que voy a coger uno de estos Porque es que vale 2,50 Y tiene lámina muy fina Y cremosa Pero no se va Entonces es un punto intermedio Que la verdad Que sí sé que voy a repetir En cuanto se me termine Los otros dos lápices Que tengo Porque es que me ha gustado mucho Ahora paso a máscara de pestañas Que tengo la Double Trouble Que ayer me enteré De que la han descatalogado Y yo claro La retiré Pero no me acordé De reponerla Porque es la máscara de pestañas De esa Una de las que más me gustan ¿Sabes lo que os digo? Tiene el cepillo Como que Bueno pues tiene dos partes Una parte Para separar Y alargar Y la otra para dar volumen Que es lo que Y encima La curvatura va perfecta Y el cepillo Es igual de grande que mi ojo O sea que Para mí es la máscara Perfecta Para mí No la he bajado Para otra persona No Pero para mí sí Y cuando yo ya me enteré De que la habían descatalogado Digo Pero cuando ha sido eso Claro como me he alejado tanto Del mundito este de maquillaje Si es verdad que yo sigo a marca Y si es verdad que Bueno pues veo algunos vídeos Pero no sabes que la habían descatalogado Claro estuve en Rossman Y la vi Pero no sabía que la tenía aquí Yo pensaba que todavía la tenía allí En fin Un lío Que si la veo La volveré a comprar Espero verla Porque si no Me voy a quedar así Mi máscara de pestañas favorita Y ya por último Así de labios Vale que tengo varias cosillas de labios Os voy a enseñar Este labial de aquí Que lo he usado Una sola vez Y no lo voy a usar más Ni tampoco se va a quedar En mi colección La verdad que es Es de Beauty Beauty Benefits De un euro De Primor Es la marca esta Que tuve probando Y es que sinceramente No me gusta Porque es muy cremoso Y es que aunque Me lo pueda grabar Que es más o menos Para lo que yo utilizo Los labiales Es que no me dura O sea yo voy hablando Y a mi esto se me va del labio Se me ocurre Me salen pellejos Pero no pellejos Si no rebaba Me da mucho asco Así que No No se queda No me gusta Este Dani Vale Este es el tono Prague Lo compré Allá por antes de pandemia Que me costó Dos o tres euros En maquillaje Me gusta el tono Una barbaridad Pero amiga Está más seco Está más seco Que la mojama Que te comes en Navidad Así que se va Claramente se va Porque ya no lo puedo usar Estos labiales La verdad es que me gustan mucho Porque son cremosos Y son mates Si la verdad es que no son fijos Pero es que te duran un montón Y huele muy bien Lo que pasa es que yo la pega Que le pongo al precio que tiene Porque por el precio que tiene Yo no me compraría otra vez Este labial Me parece que valen Diez euros y pico Hay muchos mejores Y que duran más Entonces yo que sé Tengo ahí sentimientos Encontrar con este labial Porque de verdad es que me gustan un montón Si alguien me dijese Te voy a regalar un labial Seguramente pediría este O si lo vuelvo a pillar en oferta Lo mismo la próxima vez Que va aquí un haul de maquillaje Lo mismo va a ir Este labial por ahí Pero de momento ya os digo Que no creo Y por último Salió por aquí El labial este de Technic Que si es verdad Que las veces que lo he usado y tal Me ha gustado El problema es que tiene mucho tiempo A mí me lo regaló Monse Si es verdad que Pues me ha gustado Este venía me parece En una caja con los dos Huele muy bien Y a mí me recordó mucho Pues al que hablaba de Technic O sea al de Technic Este de aquí El problema seguía siendo el mismo Que el mate Pero no terminaba de durar Y yo los labiales en mate Si son mates Y me voy a poner un labial mate Ya para que me dure Si no me pongo cualquier cosa así Más básica Porque si no es que me reseca mucho el labio Y yo tengo los labios Que los tengo muy secos De verdad muy secos Entonces pues no los puedo recomendar Así que Una láctima Pero Estas son las cosas Que se van ya Estas son las cositas Que se van ya Que ya es hora De que vacie la caja Por Dios Que lleváis desde el verano Y creo que desde el verano No he grabado ningún vídeo De esto Y nada Que nos vemos En el siguiente vídeo No sé de qué va a ser Porque no sé ni siquiera Cuando voy a subir este vídeo Estoy pregrabando Hay ya mucho Contadme en comentarios Qué productos De esto os han gustado Si habéis probado algunos Si os llaman otros Decidme cosas Contadme vuestra vida Decidme cosas En comentarios Y hablamos Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Muchos besitos Y hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!